A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Bueno, pues estamos esta tarde en el Museo Taurino de Salamanca, que dirige el excelente aficionado Pablo del Castillo Alonso. Y dentro del Museo de Salamanca estamos en una sala noble, porque estamos en la sala dedicada a Santiago Martín Elviti. Detrás de mí está el vestido blanco lloro, con el que Elviti tomó la alternativa el día 13 de mayo de 1961 en Madrid. A mi derecha está la cabeza de Guapito, el toro de Alipio Pérez Tabernero con el que tomó la alternativa. Y a mi izquierda está Palomero, un toro de Garzón con el que obtuvo un gran triunfo en Barcelona Elviti. Y luego, pues, tengo dos contertulios para hablar de lo que ha sido la Feria de Salamanca del año 2023. A mi derecha está Alipio Pérez Tabernero Martín. Buenas tardes, ¿cómo estás, Domingo? Encantado de estar contigo en este programa que es de los aficionados y que a mí me encanta escuchar porque siempre dices cosas importantes y que nos llega. Nos llega a los que amamos la fiesta de los toros, ¿no? Muchas gracias. Además, estás debajo de un toro tuyo. Sí, era un toro de mi abuelo que me parezcanse y que, bueno, pues... Bueno, yo creo que colaboró en un momento dado a una gran faena de Santiago Martín. Elviti, que, bueno, que ha sido un figurón del toreo y que pasará a la historia como algo importante y que ha escrito muchas páginas gloriosas en este mundo maravilloso que es el que nos gusta, que es el toro. Y a mi izquierda está Jaime González de Aldea Dávila de la Ribera, un pueblo de Salamanca ya fronterizo prácticamente con Portugal donde hay mucha afición y se da una muy interesante feria de noviadas sin picadores en su plaza mayor y que además es concejal de Aldea Dávila de la Ribera, es miembro de la Juventud Torina de Salamanca y además trae una camiseta reivindicativa. Correcto. Bueno, es una camiseta que enseño a la cámara de un toro y de Barcelona. Además que me la compré en la misma Barcelona y, bueno, pues como estamos en septiembre no podemos menos que reivindicar la antigua feria de la Mercedes ya que llevamos 12 años sin toros en la Monumental. Muy buena reivindicación. Pues nos hemos juntado aquí para hablar de la feria de Salamanca. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Que es una feria que yo no he visto entera porque los primeros días me marché a Valladolid, que ofrecían una feria interesante y además he tenido que ir los domingos a Madrid a retransmitir las corridas de toros del septiembre turista madrileño. Por lo tanto yo la feria de Salamanca la he visto a saltos. He visto tres de las seis, pero como vosotros habéis visto todo absolutamente... Yo me he visto todas. Y tú has visto todas. Bueno, pues así podemos hablar en conjunto de toda la feria, pero antes si me permitís voy a hacer un breve resumen de lo que ha supuesto el septiembre turista madrileño. Bueno, la novillada concurso de ganaderías fue suspendida en medio de un temporal de agua, pero sí que se han celebrado tres corridas de toros. En la primera corrida de toros hubo un toro de tu encaste, un toro de la ganadería de Valdellán, un Santa Coloma y Barreño, que se llamó Mochuelo y ha sido uno de los toros más importantes que se han lidiado este año en Madrid. Un toro muy bravo en el caballo, pero que además tuvo una gran calidad en la muleta y que era un toro para consagrarse. Le tocó a Damián Castaño, que aún estando bien no se consagró. Quizá la faena supo a poco, tenía que haber insistido más, porque el toro era muy bueno. Y luego, sobre todo, lo pinchó. Luego, al domingo siguiente, una corrida de tres de Pablo Romero y tres de Sobral, ganadería portuguesa, que salieron muy duros. Octavio Chacón demostró que tiene oficio para navegar con las corridas más difíciles, pero el protagonista, sin duda, de la corrida fue un colombiano, que se llama Juan de Castilla, que toreó muy despacio a un Pablo Romero, muy flojo, pero lo pinchó, pero sobre todo estuvo muy importante con un toro de Sobral muy peligroso. Sin dudarlo se fue a los medios, le citó desde 20 metros, hizo una faena muy emocionante porque el toro era duro, y le dio una gran estocada y de modo incomprensible, a pesar de que toda la plaza pidió la oreja, la presidencia no la concedió. Pero esperamos que esa actuación, aunque no haya sido premiada con oreja, sí que le sirva a este tolero colombiano para repetir en Madrid. Y el serial tolista se cerró con una corrida concurso de ganaderías, el domingo pasado, donde envistieron muy pocos los toros, pero sí que hubo un claro ganador, además del campo charro, el toro de Pedraza de Yeltes, que fue un toro muy bravo en el caballo, y eso que no nos lo dejaron ver en el tercer pullazo, y luego fue un toro de mucha alegría en la muleta. Le tocó a Gómez del Pilar y yo creo que no estuvo acertado. El toro lo que tenía que haber hecho con el toro es haberle dado distancia desde los medios, porque el toro galopaba mucho y se empeñó en una faena de distancia corta y de medios muletazos que hizo que el toro no fuera aprovechado. Y además le había tocado otro toro, que fue el otro toro que envistió, que fue un toro de Victoriano del Río, que fue un toro que manseó en el caballo, pero que luego tuvo importancia a la muleta, y al que tampoco terminó de cuajar. Y eso ha sido un poco lo que ha sido la feria turista que hemos tenido en septiembre en Madrid. Y ya que he hecho un pequeño resumen, entramos directamente ya en la Feria de Salamanca. Y primero, os voy a preguntar por el formato. Este año la Feria de Salamanca ha tenido hasta tres partes distintas. Un primer fin de semana, un segundo fin de semana y luego el día 21 de septiembre. Hay mucha polémica en la ciudad al respecto. ¿Vosotros os gusta el formato actual o preferís el formato clásico de todas las corridas seguidas a partir del día 12 de septiembre? Bueno, pues yo te voy a decir, vamos a ver, creo que el formato que estaba anteriormente, yo creo que estaba muy bien conjuntado porque iba conjuntamente feria, pero feria de todas maneras. O sea, yo me acuerdo en mi época que cerraban los comercios por la tarde, o sea, era un poquito un conjunto. Ahora no. Ahora en la plena feria, pues los comercios abren, hay muchas más actividades. Y yo entiendo la postura de la empresa. Entiendo la postura de la empresa como empresario. Creo que tiene que buscarlo el fin de semana para que, para que esa gente que le falta porque tiene otras actividades y que además trabaja, venga compensado con otra gente que venga de fuera. Para conseguir un aforo adecuado. Yo creo que es que, no sé, había que volver un poco a la parte antigua, pero con todos colaborando. Pero cuando cada uno va por su lado, bueno, yo creo que el método de los fines de semana, pues hablando empresarialmente, hablando empresarialmente, yo creo que es acertar. ¿A ti qué te parece? Pues a mí el año pasado cuando se puso en práctica por primera vez, la verdad es que me sentó muy bien porque el año pasado el curso académico empezó semana o dos semanas antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que se pierde mucho ambiente de feria. Yo creo que ese ambiente que se generaba, es que da la sensación cuando está acabando el primer fin de semana como que estás empezando a coger la carrerilla para afrontar la feria. Esa ilusión de, claro, yo estoy hablando de las personas jóvenes y de los jubilados que no tienen tarea, pero bueno, por las mañanas, pues igual iban al apartado. Vamos al apartado, quizá luego vayan a la tertulia del casino. Luego, pues se genera ese ambiente de ir a comer, de tomar unas copitas y luego ir a los toros. Y luego, además, es que este año se ha dado alguna peculiaridad para que siente muy mal o no haya ese ambiente de feria que tendría que haber y se ha notado en todo. La feria de día, las casetas populares que conocemos aquí en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, empezaron el día 2-3 de septiembre y acabaron el día 13 con motivo de un desfile de la Guardia Real que había, entonces quedaba poco elegante el desfile de la Guardia Real con las casetas montadas. Entonces, el segundo fin de semana de toros no hubo casetas. Por lo tanto, una tradición que era muy de aquí, pues prácticamente gente que sale de los toros se va a tomar pinchos a la calle Van Dyck o se va de casetas por el centro, pues el segundo fin de semana lo empleaba de otra manera. Y se pierde un poco de ambiente. Yo creo que la feria en su conjunto hay a gente que le puede sentar mejor o peor, pero sí que es verdad que yo noto que se pierde un poco de ambiente. El año pasado tuvo su repercusión en público, pero este año no. O sea, quizá no tenga tanto que ver, sí que es verdad que ayuda, pero, vamos a ver, perdóname, me parece muy bien tu explicación, pero te voy a decir, también puede ser también, no es un tema de gente, es un tema también de los precios que actualmente para ir a una corrida toros en Salamanca. Yo creo que también eso hay que un poco, Ángel, yo hablo fuera del negocio y fuera de ser empresario, pero yo creo también que hay, corría toros, que hay que poner unos precios un poco más asequibles, más asequibles al momento que atravesamos como ciudadano. O sea, yo creo que... Yo creo que ahora mismo España no tiene una bonanza tan grande como tiene, y yo creo que hay que aclimatar un poco los precios, y sobre todo en corrida toros, y corrida toros que tienen un cartel y que tienen un tirón, pues a esas no, porque va a ir la gente, pero luego hay otras corrida toros que creo que hay un poquito que, no sé, tener otro sentido de lo que es el precio de las entradas. Una grada de sol, una entrada suelta que le cogí un día a mi padre, una grada de sol, estamos hablando, 41 euros. O sea, es que se está perdiendo. Bueno, pero aparte de eso, la grada de sol, 41 euros. Pero antiguamente la gente también estaba acostumbrada, porque venía la gente del campo, y la gente del campo estaba acostumbrada al calor, a no sé qué. Ahora ya el campo y la gente que está, pues ya ha cambiado, porque los tractores tienen aire acondicionado, o sea, hay una cantidad de cosas que hay que valorar y que hay que ver. Porque ahora mismo una entrada de sol no puede tener esos precios que estoy diciendo. O sea, creo que tienes razón. En Valladolid, que es una plaza más o menos del mismo aforo que Salamanca, y más o menos de la misma categoría, en Valladolid las entradas son sensiblemente más baratas. Claro, pero escúchame, es que yo creo que... También las de sombra, ¿eh? Sí, pero es que por eso... Que está muy caro. Yo creo que un poco hay que pensar, no sé, hay que pensar también que no consiste en que con menos gente hagas el mismo dinero, ¿no? Sino a lo mejor, sobre todo mirándolo al punto de vista de que esto es que hay que sembrar y que hay que aficionar a la gente. De hecho, tú tienes, por ejemplo, que las entradas de la juventud taulina... Oye, se llenan. En la bono joven se llenan. Oye, yo, por ejemplo, que he ido muchas veces, yo veía una plaza de Salamanca, la Glorieta, que a mí me encanta, que es una... Hay gente que le gusta Sevilla. A mí me gusta ver los toros en la Glorieta, ¿no? Pero tú veías la parte de arriba con esa afición, con esa gente joven... Y el tendido vacío. Y decías, qué barbaridad, qué emoción. Y luego mirabas hacia abajo y decías, qué desastre, ¿no? O sea, esa manera... Bueno, pues a lo mejor hay que, no sé, hay que darle una vuelta. Es la prueba... Es el punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista, es la prueba de que en Salamanca hay afición. Lo único que a la gente cada vez, y normal, con el tema de cómo están los precios a nivel general, cada vez le tira más para atrás el acudir a la taquilla. Yo me decanto por una semana continuada. Porque, claro, dicen, no, es que, claro, es que la gente por la tarde está trabajando. Bueno, y los fines de semana tienen un montón de actividades alternativas que también las sacan de la plaza. Entonces, yo soy partidario de una semana continuada porque hay mucho más ambiente de feria, porque así también se decide a venir la crítica taurina nacional, que da muchísima repercusión que esté. Y al revés, el hecho de que no esté parece que la feria no existe. Lo que hay que hacer es carteles muy redondos y muy rematados. Es decir, ese cartel, vamos a decir, de clase media, a precios caros, la gente no lo quiere. La gente lo que quiere es carteles muy redondos y lo que hay que hacer es una semana de toros con carteles rematadísimos y con la presencia de las figuras dos veces. De las figuras de verdad, ¿eh? Una cosa es ser torero de feria y otra figura. Con la presencia de las figuras dos veces. Yo me decantaría por eso. Porque yo creo que, viendo el cartel de la feria, pues la feria tenía, vamos a decir, pues pocos alicientes. Sobre todo al principio una correa de rejones mil veces vista, que ya no lleva a nadie. A nadie. Y yo creo que... Si no fuera por el abono, ese día no había nadie. Yo creo que la correa de rejones hay que suprimirla, dar un toro de rejones por delante un día y ya está. Luego una primera... O también traerá lo mejor, perdón, Domingo, traerá lo mejor, pues esas figuras de rejones. Que nunca torean en Salamanca. Que hace tiempo que no vemos en Salamanca. Y no voy a poner nombres, pero si a buen entendedor pocas palabras le faltan, ¿no? Y luego también, pues por muchos toreros que están muy vistos y que verdaderamente dicen muy poco, ¿no? Los días que la cosa era verdaderamente interesante, pues sí que hubo buena entrada. O sea, hay afición, pero hay que motivarla con carteles puertos. Pero fíjate, Domingo, por ejemplo, la novillada, que era una novillada de novilleros que, bueno, que tienen cartel, que están funcionando muy bien en la temporada, pero bueno, pero había mucha gente porque tenía su aliciente. Tenía aliciente, primero, los novillos de Lorenzo Espioja, que tienen cartel, que además llevan una serie de temporadas invistiendo y siendo un área que va ascendiendo y, bueno, pues unos novilleros que tenían interés. Pues bueno, pues había gente, ¿no? Eso es un conjunto de todos, ¿no? Sí, la anulada. Aunque las otras correatoros, pues oye, pues tenían su interés. Yo creo que todas tienen, para mí, todas tienen interés. Pero bueno, yo no soy una persona que, porque a mí me ponen el bombero torero y voy también. O sea, y no es despreciando al bombero torero, ¿eh? Pero tengo que decir, no sé, tiene que tener un poquito más de atracción, ¿no? Al que es profano en esto, ¿no? La novillada tiene que estar por un montón de razones, para apoyar a la fiesta y el futuro de la fiesta. Y luego también otra cosa que, claro, que fue un comentario muy general y que afectó a la feria, sobre todo el primer día, es la ausencia de Morante. Morante era el torero base de la feria. Contratado dos tardes, al final por su problema de muñeca, no pudo ir ninguna de las dos tardes a Torre de la Salamanca. La segunda tarde no se notó, pero la primera se notó mucho en la taquilla. Probablemente también en la segunda tarde, si hubiera estado Morante, quizá hubiéramos alcanzado el hielo, por lo menos el hielo visible. Y vamos... También hay que decir, ¿eh? La climatosea no ha sido... No, no, no. ...muy favorable para... Porque el toro quiere solimos casi aquí. Algunos días hemos pasado frío. Este año además ha llovido casi todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a entrar ya en los festejos. Si os parece, nos saltamos la Correa de Rejones. ¿O queréis comentar algo? Sí, yo quiero comentar una cosa en esa Correa de Torros. Vimos una Correa de Torros de Sánchez y Sánchez, de Félix. De mucha clase. De una clase sensacional. Esa clase que yo últimamente he hecho mucho de menos en el toro actual. Creo que el toro actual se mueve mucho, pero se mueve sin clase. Y bueno, pues hay que reconocer que esa Correa de Torros tuvo una clase extraordinaria. Sí, bueno, comentar de la Correa de Rejones que Pablo Hermoso de Mendoza ya está completamente estirado. Yo creo que no se le puede estirar más. Se le escuchó, no sé si fue en una entrevista o en una tertulia, decir que, bueno, le gustaría venir el año que viene y todavía torearse. Y yo decía, madre de Dios. Bueno, si fuera todavía en un cartel mano a mano con Diego Ventura lo admitíamos. Pero si no, pues realmente no tiene ningún interés. Y su hijo, Guillermo Hermoso de Mendoza, pues nada, es que la vida nos dio galán. Pero es que es un rejoneador que no dice absolutamente nada. El día siguiente yo no vi la corrida y fueron toros de bellosino para Miguel Ángel Pereira, Leo Valadez y Manuel Diosleguarde. Hubo un toro de bellosino que se llamó madrileño, que fue el cuarto de la tarde, que ha sido el premio del toro de la feria. Sí, un toro colorado, con cinco años. Y que Pereira hizo con él una de las faenas más importantes de la feria. Y yo creo que si le preguntas a Pereira, creo que es de las faenas más importantes que ha hecho él esta temporada. Creo que el toro, un toro, un toro, evidentemente los toros lo llevan dentro, pero también hay que saberlo, sacarle al toro, ¿no? Y yo creo que Pereira en ese toro estuvo de figura del toro. Muy poderoso, ¿no? Porque el toro era muy exigente y muy repetidor y muy agresivo. Bueno, el toro en el caballo fue espectacular, sí, pero realmente el toro, si no tiene esa faena que hizo Pereira, que fue de decir, señores, a uno le dijo al toro, aquí estoy yo, aquí estoy yo y te voy a someter y te voy a... Y lo rompió, lo rompió para adelante y ahí donde realmente el toro dijo, bueno, pues fue agradecido como también fue agradecido el torero al toro, ¿no? Yo creo que fue un conjunto de todo y que aquello fue fantástico. Yo creo que fue una de las faenas muy emocionantes y que tuvo mucha, mucha importancia, ¿no? Para mí, sin duda alguna, fue una faena espectacular. Yo no me la esperaba, era de esos días que iba desmotivado a la plaza con el cartel que había, ¿no? No iba con mucha ilusión. Pero tú, con la edad que tienes, no puedes ir desmotivado a la plaza de toro, tienes que ir con unas ganas de que hay que ver algo, por favor. Porque yo, que tengo dos mil años, pero tú, que eres joven, no puedes ir a eso, tienes que ir a ver algo. Los jóvenes de hoy en día estamos extra motivados con el TikTok y con estas cosas, entonces tienen que presentarnos algo muy, muy atractivo. Bueno, yo es que todavía sigo por ahí, yo un poquito más, más torpe, pero... Sí, bueno, lógicamente hablando en términos generales, yo a los toros, aunque sea una capea de unas churrillas, voy también siempre muy... Es una, es un... Que por cierto, hubo una capea un día de estos, y yo creo que ha sido un precedente interesante, porque hubo mucha gente, yo creo que se va a repetir, que lo organizó la juventud torneo en Salamanca, la capea. Bueno, esa capea probablemente se hubiera dado en la feria de 2020, pero como llegó el COVID no pudo darse, y gracias a Dios, después de mucho incidir en ello, para el fomento de la afición, más que otra cosa, porque era lo que decía el maestro Santiago Martín Elviti, que allá donde haya un festejo popular, donde hay una capea, nace la afición, y por eso es básico. ¿Y el resto de la corrida de Bellosino? Pues, tuvo cositas para mí importantes, yo estoy recordando un poco la faena del Toro de Pereira, que fue sensacional. Yo la esperaba algo peor, no se cayeron apenas, yo esperaba que la corrida se cayera. Yo, perdóname, yo vi una corrida de Toro de Bellosino en contraestilo a lo que yo pensaba que podía ser una corrida de Bellosino. La corrida de Bellosino, bueno, su característica es una corrida de Toro con clase, que le falta un poquito de fuerza, pero que tiene mucha clase, que tiene mucho ritmo, y lo que a mí le faltó a la corrida de Toros es eso, ¿no? Es eso, clase, ritmo, y no, y acometía, sobre todo muy de lejos, muy en línea recta, o sea, totalmente en contra de lo que yo pienso que es esa ganadería. Se presentaba a Dios le guarde, como matador de Toros de Salvanta. Sí, bueno, yo a Dios le guarde tengo que decir, creo que estuvo sensacional, un toreo que ha pasado unos momentos muy duros en el toreo, tremendamente duros, pero que ha sabido salir de ese percance, que no le importa nada, o sea, que está como el primer día, que cuando lo vimos en su alternativa, y luego tres corriatoros después, que estuvo sensacional, estuvo como si hubiera, como si llevara matado, pues treinta o cuarenta corriatoros, cuando lleva diez, estuvo sensacional. Y luego, el chico, el Balavet, bueno, pues el año pasado tuvo la suerte que se encontró con un toro del puerto sensacional, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Pues, como decía eso, buena gente. Gente detrás, pues probablemente no. Como yo digo, buena gente, Domingo, es otra historia que podemos contar. Hombre, yo creo que uno de los elementos más positivos de esta feria de 2023 es que ha sido una reivindicación del toro salmantino. Todas las corridas eran del Campo Charro y todas han salido buenas. La de Ángel Sánchez y Sánchez ya has dicho que tuvo mucha clase, la de Bellosino se movió mucho con un toro estrella, la nubillada de Espioja tuvo muchísima calidad, la corrida de Matilla también fue una corrida muy buena, también me han dicho que hubo toros del puerto que embistieron, y luego el último día, en la corrida concurso, fue una auténtica sobredosis de bravura. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los grandes hitos de la feria. Todas las ganaderías eran de Salamanca, han embestido muchísimos toros, y desde luego, en general, los toros han estado muy por encima del torero. Bueno, te voy a decir, yo creo que hay que decirlo, y que de verdad la categoría que han demostrado los ganaderos de Salamanca en todas las corridas ha sido de un nivel altísimo. Creo que tenemos que decir que tenemos que estar orgullosos, los salmantinos, en que tenemos en las ganaderías que embisten, vamos, al 100%. Yo creo que todos los días, pues yo, con todos mis respetos, pero creo que han ganado los toros, sin desmenecer a nadie que se viste de torero. O sea, a todos los que se viste de torero. Yo creo que hay que reconocer y hay que decir que creo que el nivel de las ganaderías de Salamanca ha sido un nivel del 100%. O sea, impresionante. Hay que reivindicar el... O sea, se reivindicó en esta feria el toro salmantino y también un poco el torero, porque otro de los detalles de ese día también fue Manuel Dios Le Guarde, al que sí esperaba a la gente con más entusiasmo que al resto del cartel. Y también estuvo muy bien Domingo López Chávez. Bueno, sí que es verdad que estaba la gente entregada con él. Quizás se excedió, pero ha sido unos días también, como comentábamos antes, Damián Castaño, al que muchos quizá esperábamos en sustitución de uno de los dos días de Morante. Han sido también unos días donde se han reivindicado los toros salmantinos que quizá, como a los toros, como son de aquí, como son nuestros, los vemos, siempre no los tenemos en cuenta, ¿no? Porque los vemos a pie de calle y decimos, gente normal, los toros son de los más comunes. Incluso hay gente que puede llegar a estar aburrido de, siempre lo mismo, el puerto de San Lorenzo... Y realmente tenemos una joya en Salamanca que hay que cuidar y hay que mimar. Vamos con la novillada. Novillada enteramente salmantina, novillos de Adelaida Rodríguez. No. Sí, porque Mario Navas, aún siendo de Valladolid, de la escuela de Salamanca. De Lorenzo Espioja. Perdón, de Lorenzo Rodríguez, es verdad. Novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja y un cartel enteramente salmantino. Porque Mario Navas, aunque ha nacido en Valladolid, ha estado siempre en la escuela de Salamanca, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se ha hecho aquí torero, ¿no? En la escuela de Salamanca. Sí. Entonces, pues una novillada que tuvo muchas facilidades para el torero. Una novillada muy noble, una novillada con mucha calidad, una novillada que lo puso muy fácil para obtener un triunfo importante. Quizá por ponerlo un pero justa de raza, pero, desde luego, con una nobleza ilimitada. Claro, pero, Domingo, es que lo difícil es, después de que estés en una novillada, con esa clase, con esa manera de vestir, estar a la altura, es que también es muy difícil. Y se vio, se vio, se vio en los novilleros, cada uno en su estilo. Porque, fíjate, es una cosa que hay que tener en cuenta. Eran tres novilleros que se habían hecho en la misma escuela, en Salamanca, y cada uno toreó de distinta manera. ¿Por qué? Porque eso, fíjate, eso sí lo tiene en la escuela de Salamanca. Yo creo que deja a cada chico que interprete el toreo que él siente, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se vio perfectamente. Bueno, pues cada uno interpretó el toreo de cómo lo sienten, ¿no? Yo creo, sinceramente, que el novillo mejor fue el cuarto. El quinto fue premiado con la vuelta al rodo, pero para mí el novillo de calidad, de verdadera, fue el cuarto, que le tocó a Valentín Hoyos. Para mí hay dos novillos muy buenos, que es tercero y cuarto. El cuarto tuvo una gran calidad. Creo que son dos novillos buenos, ¿no? Le tocó a Valentín Hoyos, lleva mucho tiempo toreando novilladas con picadores, y aquello no terminó de coger vuelo y tuvo un lote muy bueno. Sin embargo, los otros dos novilleros estuvieron muy bien. Ismael Martín creo que ha experimentado una evolución muy positiva en los últimos tiempos. Hasta ahora era un torero simplemente bullidor, que le ponía muchas ganas, pero no pasaba de ahí. Y ahora ha mejorado mucho. Muy templado, toreando con gusto. Mira, y Domingo, y ahora lo que tienes perfectamente, le coge perfectamente el aire muy rápido a los novillos, los lleva muy metidos en la moneta, y es un torero que con una evolución, que bueno, tú y yo lo hemos seguido en toda su etapa, pero que ha hecho una evolución magnífica. O sea, y te digo, y tiene una cosa muy buena, que tiene, bueno, pues temple, tiene temple en sus muñecas, ¿no? Y eso le sirve mucho para poder crecer. Y creo que es... y lo tienes ahora mismo. Yo creo que ha estado en todos los finales de todos los... Sí, en todos los certámenes que ha actuado llega al final. Ha llegado al final, ¿no? Bueno, creo que muchos se los han quitado, porque es del peñaperro para arriba, pero bueno, eso es otro... eso podemos hablar otro día, pero no es otro tema, ¿no? Pero, y bueno, creo que hasta... Y luego, pues se le vio claramente la clase y el empaque y la sensibilidad que tiene Mario. Mario es un torero con una profundidad impresionante, ¿no? Y entonces lo demostró. Mario Sarina de otro costal, yo creo que tiene una calidad excepcional, una calidad que se ve muy poco. Belmontito le llaman algunos. Sí, yo le llamo Belmontito porque es muy abelmontado e incluso se parece... Y fuma mucho también como Belmonte. En las facciones de la cara se parece a Belmonte, pero tiene un concepto del toro extraordinario, un aire clásico deslumbrante y además tiene el suficiente valor para hacerlo. Torea muy despacio, torea muy profundo y a ese tercer novillo le cuajó de modo impecable. Domingo, cuando se torea tan despacio es que hay que tener mucho valor, es que la gente está equivocada. O sea, cuando se torea muy despacio y se torea al final de la cadera, es que hay que tener mucho valor para aguantar ese toro que venga muy despacio y echarlo atrás. O sea, eso es muy difícil. Para eso hay que tener valor. A ese tercero, que era un novillo muy noble, le toreó de maravilla. O sea, hubo un acople, una suavidad, una cadencia, una clase. Fue una faena totalmente enviagadora, malograda con la espada. A mí me encantó, por ejemplo, esos ayudados con rodilla en tierra por arriba, que me recordaban a esas fotos que hay en casa de los grandes toreros de la historia. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que es un torero distinto. Ha tenido muy mala suerte porque este año ha ido tres veces a Madrid, ha ido una vez a Sevilla, no le han vestido un novillo. Él ha estado muy por encima de las circunstancias y ha estado muy bien. Lo que pasa es que los novillos no le han vestido nada. Pero en el momento en que en un sitio como Madrid o Sevilla, un novillo en vista a Mario Navas, la gente va a salir totalmente transportada porque es un torero extraordinario. Por cierto, acaba de ganar en Sagún de Campos el certamen de Castilla y León y deslumbró a todos los aficionados con dos faenas muy toreras. A dos novillos muy normales, no os vayáis a pensar que le tocó un lote de calidad, pero lo toreó de modestación. Perdona, pero que yo nunca entendí que en la primera noviada no pasara. Sí, luego hubo que repescarle de segundo. Aquello fue, pero bueno, esto de los toros a gustos colores. Pero vamos, que lo de Salamanca de Mario Navas fue muy importante, pero estuvo muy mal con la espada y perdió un triunfo importante. Si me permitís una cosa que sí que habría que enmendar, que no es una cosa exclusiva de Mario Navas, que si lo vimos el otro día, es una cosa que incluso diría que se ha puesto de moda, malamente de moda, es que el otro día Mario Navas descabelló sin realmente haber matado. Y además el descabello feo, que está cada vez más de moda. El descabello quedarse ahí agarrado apretando. Vamos a ver, descabellar a toro entero es muy censurable. El descabello hay que cogerlo cuando no hay opción de volver a entrar a matar. Y es muy cierto lo que dices. Ahora muchas veces, en cuanto pueden, están ya con el descabello en la mano, para no tener que volver a pasar. Y eso es censurable. Y de todas maneras... Yo creo que ese día no. Sí, sí. Yo creo que ese día no. El primer toro. Pero yo creo que el toro ya no. De todas maneras... Yo la había pinchado dos veces y al toro... La había pinchado dos veces y al toro escupió la espada. El toro no andaba ya. Pero yo ahora no me acuerdo exactamente qué pasó el día de la noviada. Pero es una cosa que se ve muy habitualmente. Por ejemplo, se ha visto... Vamos a ver, si le dais vueltas, si le dais un poquito a la historia... Sí, ahora vas a hablar de Vicente Barrera, abuelo, que los mataba a toro entero. Evidentemente, pues eso. Que los descabellaba a toro entero, pero ese era un auténtico especialista. Pero no se puede escamotear la suerte suprema. Y ojo, ¿eh? Eso ha pasado toda la vida. Sí, pero pasa por dejación de la autoridad. Porque el reglamento taurino pone claramente, claramente, el verduguillo se cogerá cuando no hay posibilidad de volver a entrar a matar. Hay una dejación de la autoridad. Es decir, en el momento en que el matador cogiera el verduguillo a toro entero, el alguacilillo, que no está para dar orejas... Esa es una función secundaria del alguacilillo. El alguacilillo es el representante de la autoridad en el callejón. Como el Madrid se ha calabarito. En el momento en que fueran a coger el verduguillo con el toro entero, el alguacilillo le debía decir, no puedes, vuelve a matar. Hay una dejación de la autoridad. Perdóname, Domingo. Vamos a ver. ¿Quién sabe mejor cómo está el toro para matar? El que mejor lo sabe es el que se pone delante. O sea, no me vale. No me vale. No me vale. No me vale. Es decir... Ya lo sé, Domingo. Es que los taurinos siempre entran en el mismo debate. Es decir, como nosotros somos los que nos ponemos delante, tenemos derecho a hacer cualquier cosa y tenemos que tener la última palabra. Y el taurino no puede tener la última palabra por una cosa. Porque es un espectáculo público donde se paga una entrada y, por lo tanto, quien paga la entrada como consumidor del espectáculo es quien tiene que decidir. Y el consumidor del espectáculo quiere un festejo en integridad. Y otra cosa, y lo sabes perfectamente. Muchas veces el toro está entero, pero se coge el verduguillo porque da miedo otra vez pasar por ahí. Esa es la auténtica verdad. Pero vamos a ver. Y el torero sabe que está entero, pero prefiere cazarle a ver si hay suerte y le cajo con el verduguillo que tener que entrar a matar. Domingo, vamos a ver. El que sabe cómo está el toro es el que se pone delante. Con todos mis respetos. Con todos mis respetos. Con todos mis respetos para el aficionado y para el público. Tú estás viendo el toro sentado. Tú no tienes, tú no estás con el padre y la muleta delante del toro. O sea, vamos a darle también la importancia que tiene un tío que se está jugando la vida. El que sabe más de contrabando es el contrabandista. No redacta los reglamentos de aduanas. Yo de eso no entiendo. Es decir, aquí tiene que haber una norma, por mínima que sea, para que el espectáculo no degenere en función de los intereses particulares de los intervinientes. Vamos a ver si no es cuestión, si no estamos, es que nos ponemos, estamos en los extremos. Yo creo que los extremos son malos para todo. Pero bueno, hay momentos... Pero entonces, bueno, te digo una cosa. Y yo creo que ese novillo... Yo es que no me acuerdo de ese novillo, pero... Bueno, 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 la había pinchado tres veces. Pero, de todas maneras... Tres veces, el novillo... Y la había pinchado tres veces, pero el novillo estaba entero. Sí, sí, pero el novillo no lo tenía ya recorrido. De hecho... De todas maneras te voy a decir... Es que se le descabelló estando la espada fuera. Pero, escúchame... Que le escupió la espada. Pero, no, pero... La espada estaba fuera. Pero, perdóname, es que... Es que, perdóname, es que para descabellar no tiene que estar la espada encima, en opuesta. No, por lo menos tiene que estar el toro. No, 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 perdóname. No, porque el toro, si tiene la espada puesta, humilla menos que... ¿Por qué? Porque le molesta. Pero, ¿cuántos toros hay? Vamos a ver, ¿cuántos toros hay? Perdona, ¿cuántos toros hay que hay que quitarle la espada? Hay que quitársela. Bueno, pero, escúchame, pero si la escupe... Pero, lo que quiero decir es que el toro no pasa... No se le ha propinado una estopa. Vamos a ver, si el toro no pasa, y el toro no pasa, y entonces lo machatea, lo machaca... Padea para acá y el toro se para, hay que descabellarlo. O sea, porque tú no puedes entrar a matar cuando un toro no anda y te suena. Dos cosas. O sea, dos cosas. Dos cosas, primero. Y además es que se le notó, disculpadme, se le notó porque se hizo lo más rápidamente. A Mario Navas se le nota que se le da bien, que lo hace como todo, con mucho arte, porque le pone mucho arte. Entonces, le dio unos pases de castigo por debajo, un poco así, medio agachado, y le pegó el descabello rápido para que casi ni se enterara la gente. De todas maneras, el asunto de descabellar a toro entero, al final, en el pecado llevan la penitencia. Por supuesto. Porque generalmente no lo consiguen. En este caso sí. Bueno, pero muchas veces el intentar descabellar a toro en toro no lo consiguen y lo único que hacen es que aquello se desluzca y que luego se líen a descabellar un montón de veces. Pero de todas maneras, yo creo que es una anécdota de la anubillada y una anécdota de la feria. No se puede... No, y que no nos vamos a enrollar en esto. No nos podemos enrollar en una cosa que verdaderamente fue un detalle anecdótico. Pero yo te doy la razón. Yo creo que no se debe descabellar a toro entero. Yo no estoy muy de acuerdo con vosotros. Bueno, en fin. Y el sábado, pues el sábado, toros de hermanos García Jiménez Matilla, el cartel original eran Morante de la Puebla, Manzanares y Castella. Morante de la Puebla, por su problema de muñeca, mandó parte facultativo y fue sustituido por Tomás Rufo. En el momento en que yo me enteré de la sustitución de Tomás Rufo, tuve claro que los rumores con respecto a la corrida del jueves de que iba a quedar en mano a mano entre López Chávez y el Juli eran ciertos. ¿Por qué? Porque fue, digamos, una contraprestación. El Juli mataba un toro de más el jueves, pero a cambio entraba Tomás Rufo en la corrida que le apoderan los Lozano igual que al Juli. Y fue, yo creo, una corrida de mucha calidad, una corrida muy buena, una corrida que puso los triunfos en bandeja y una corrida en general malgastada. El típico cartel de toreros que están ya muy vistos, que llevan 20 años alguno, que están en todas las ferias pero que no llevan a nadie. Y que desde luego deben ser sustituidos. O sea, el escalafón taurino necesita una reconversión y necesitan nombres nuevos. Yo creo, sinceramente, que el único que lleva gente a la plaza de Rocarrey, y por lo tanto gustará más o gustará menos, como de él depende el éxito económico de las ferias, hay que tenerle muy en cuenta y hay que darle su sitio y su lugar. Luego, Morante es un torero que, sobre todo, arrastra a aficionados y da categoría a los carteles y a las ferias en las que está. Y luego hay una constelación de nuevos toreros que hay que cuidar, porque son el futuro. En el plano artístico estarían Juan Ortega y Pablo Aguado. Navas puede incorporarse cuando tome la alternativa a ese plano. Y luego hay toreros que están ahí, muy jóvenes, que hay que ayudarles. Porque está claro que esa clase media de toreros hay que sustituirlos porque ya no llevan a nadie, porque además están en mal momento. Y luego, claro, otro torero que ha tenido mala suerte, porque le ha partido un hueso un toro, y otro torero que se puede colocar en un sitio importante es Daniel Luque, que hasta que el toro le quitó del medio, estaba haciendo una muy buena campaña. Entonces, pues mala entrada ese día, se podían devolver las entradas, la gente no le apeteció ver a toreros muy vistos, y una corrida de Matilla que puso los triunfos en bandeja, y una corrida directamente que se fue sin torear. Matilla está en buen año, acordémonos del toro filósofo, que le tocó a Emilio de Justo en la maestranza, que fue uno de los toros del año, y con el que tampoco Emilio de Justo estuvo fino con ese toro. Y a mí la corrida de Matilla de aquí me gustó mucho, además era una corrida encima muy agradable, muy baja. Creo que en una graduación de malas actuaciones, creo que quien peor estuvo fue Manzanares. Manzanares le veo totalmente fuera de lugar, con un lote muy noble y con un lote que ofrecía el triunfo en bandeja, estuvo muy desconfiado. A Manzanares se le nota últimamente casi desde el paseillo, se le nota, como decimos en mi zona, engarañado, tal como si estuviera engarañado. Y sí que dejó destellos de su calidad, porque ahí la tiene, y los toros eran excelentes en cuanto a abragura y nobleza, pero se quedó ahí, destellos de lo que podía haber sido. Yo creo que Manzanares le tocó bailar con las marceas, en la tarde. Sí, seguro. Creo que sí, a mi modo de ver. Yo creo que fue un lote muy noble y muy toreador. Yo creo que el segundo toro fue un toro, y además creo que los toros de Manzanares eran un poco engañagente, eran unos toros que no tenían ritmo, no tenían, o sea, embestían, iban para allá y para acá, pero sin ritmo. Creo que fueron los dos toros, para mi gusto, peores de una buena corrida de toros de Matilla, y creo que, bueno, que eso es decir, que son toreros que están ya de vuelta, me parece un poquito fuerte, ¿no? Cuando creo, por ejemplo, que el francés estuvo muy bien, muy bien en su actuación, el francés, creo que Manzanares venía de haber bordado el toreo de una corrida de toros de ronda, de hecho, luego hemos, estos días se ha salido por la puerta grande, creo que es un toreo con una calidad y con una clase sensacional, que bueno, que cuando los toros no visten, pues tampoco no se puede ir en contra de la situación, ¿no? Yo creo otra cosa, yo creo que Manzanares tenía una espada muy efectiva. Bueno, y la sigue teniendo. Que le hacía cortar muchas orejas desde el momento en que ya no tiene esa facilidad con la espada, pues lo acusa mucho, ¿eh? No sé si la espada quizá la siga teniendo, pero sí que es verdad que la actitud a la hora de afrontar la suerte superma es diferente. Bueno, yo creo que también hubo un momento un poco de un tendido que le increpó y que le dijo unas guasas, que tampoco creo que no se debe hacer en el mundo del toro, creo que hay que tener respeto al que se pone delante de un toro, y creo que, bueno, pues eso también hubo un momento que lo acusó, ¿no? Sobre todo en el segundo toro, ¿no? Pero creo que, bueno, es un toro con una calidad, de hecho, vamos a ver, es que estamos hablando de un toro que ha salido por la puerta del príncipe, o sea, estamos hablando, estamos hablando toreros... Bueno, y me acuerdo yo de Andrés Vázquez cuando era pequeño, que tenía 10 puertas grandes de Madrid, y en los años 79, 80, 81, no se le podía ver. O sea, es decir, sí, es decir, la historia es la historia, pero el tiempo transcurre y las temporadas se suceden, y hay toreros que estuvieron muy bien y ahora no. Bueno, pero creo que ese día a lo mejor hubo muchas cosas... Y su primero fue bueno, sobre todo por la mitad de la izquierda. Pero creo, Domingo, que no se puede decir que hay que dejarlos ya en la rueda. No, oye... Son toreros que han hecho muchas más cosas buenas que a lo mejor esa tarde no ha coincidido... Yo lo que digo... Yo lo que digo... O sea, no se puede... Maura, que hay que darle sitio, perdona, que hay que darle sitio... Hay que darle sitio a los nuevos. Que hay que darle sitio a los nuevos. No, perfectamente. Pero escúchame, no se puede derrotar. No, yo no derroto. Yo lo único que digo es que... Antiguamente las carreras de las figuras del toro duraban 5, 6, 7 años. Y ahora duran 20. Pero, pero... ¿Qué está pasando aquí? Pues están pasando dos cosas. Primero, un toro muy bueno. Nunca ha habido unos toros tan buenos como ahora. Que tienen una nobleza quinta esenciada, que son... Pues un toro muy bueno. Y un toro que permite estar mucho más tiempo del toro de antes, que era un toro mucho más áspero, un toro que daba más cornadas y un toro que... Era un toro más agresivo. Que forzaba la retirada. Más agresivo, ¿no? Eso por un lado. Eso por un lado. Por otro, la técnica. O sea, tú ves imágenes de los años 40, 50, 60... E impresiona, porque los matadores de toros tienen una técnica muy precaria. Y ahora mismo un becerrista tiene mejor técnica que aquellos matadores de toros de hace 60, 70 años. Nadie te discute lo que estás diciendo. Entonces, esa técnica también permite, pues, estar mucho más tiempo en el toreo. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente está habida de novedades. O sea, tiene que haber caras nuevas. Pero no en este espectáculo. En todos los del mundo. En todos, en todos. Es decir, las carreras no se pueden eternizar. Los jóvenes nos aburrimos incluso con mayor frecuencia. Es una cosa que es verdad. O sea, en cualquier clase de cualquier facultad del mundo, hoy día, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, el profesor tiene que estar constantemente buscando la atención del alumnado. Porque el alumnado se evade. Y el aficionado a los toros actual se evade. Y con lo mismo de siempre, pues, ya ni se acuerda. Cuando, por ejemplo, de Mario Navas, hablará de la faena de Juan Ortega de Valladolid. El aficionado se queda con él y le acordará el año que viene. Pero de estas, Castellas, yo no creo que estuviera mal. Lo hizo una faena lucida de su toreo. El toro fue excelente. A mí me gustó mucho más el toro. Excelente. Fue muy ligado, pero faltó dar más sitio y torear con un poco de más suavidad. Y luego hubo otro gran toro que me gustó mucho, que fue el tercero. Que fue un toro que se protestó mucho porque tenía muy poca fuerza. Pero el toro tenía una gran raza y sacó, no se sabe dónde, sacó fuerza. Se fue yendo a más, se fue yendo a más, se fue yendo a más. Y acabó embistiendo, sobre todo, con el pitón izquierdo de maravilla. Y tampoco estuvo acertado Tomarrufo, que, por cierto, es uno de los toros jóvenes a los que sí que hay que ayudar. Pero ese día no estuvo fin. Sí, perdona. Pues, oye, pues estuvo el pobrecito. Pero ese día no estuvo fin. Claro, es que, vamos a ver, por eso los toros tienen tardes. Vamos a ver, son humanos. Y hay que reconocerlo, son humanos. O sea... Bueno, vamos con el que nos estamos viendo ya demasiado. Vamos con el día siguiente. Tú no estuviste, ¿no? En la del domingo. No, en el día del puerto no estuve. Ni yo tampoco. ¿Qué pasó? Bueno, fue una tarde bastante destacada. Cabe destacar también un novillo de mucha calidad. Un toro. Un toro en la ventana del puerto con bastante calidad y categoría. Bueno, también Roca Rey estuvo... Bueno, pues pasó por aquí. Tampoco es que, digamos... Yo creo que desde que tuvo la lesión que le apartó de los ruedos durante un tiempo, no ha estado muy constante. No es el Roca Rey... Lo han conseguido muy a menudo y lo está pagando. Lo está penalizando. No es el Roca Rey ebullidor que vimos el año pasado. Sí que es verdad que la gente lo esperaba con demasiada ansiedad. Fue el día que hubo una mejor entrada. Talavante estuvo bastante bien. Talavante sí que parece que poco... Una yuna, ¿no? Sí. Talavante parece que poco a poco sí que va remontando a su nivel. Que parecía, cuando volvió a los ruedos, que no estaba. Y ahora ya parece que poco a poco va ascendiendo a su nivel. Y Emilio de Justo también, lo noto yo últimamente, que tampoco está... Como era el Emilio de Justo de aquella puerta grande de la Feria Otoño de Madrid. Aquel Emilio de Justo que también en Sevilla estuvo muy bien aquella misma temporada. La temporada que desgraciadamente falleció su padre. Aquella temporada fue escandalosa. Y ahora mismo Emilio de Justo no lo vemos como tiene que estar. Yo creo que fue una tarde, bueno, bastante comentada, bastante que dio que hablar. Pero para mí fue mejor la anterior tarde, con todos sus defectos. Pero bueno, la tarde de la feria y de muchas ferias, y que ha dado muchísimo que hablar. Y de la que una semana después todavía se sigue hablando, fue la tarde del día 21 de septiembre. El día amaneció muy desapacible, estuvo lloviendo hasta la hora de comer. Fue una pena, yo creo que si hubiera hecho un buen día, a lo mejor se hubiera llenado totalmente la plaza. Pero a pesar de eso, hubo muy buena entrada. Mano a mano entre Julián López, el Juli y López Chávez por ausencia de Morante. Y una corrida de ganaderías salmantinas. Que, bueno, los toros por orden de antigüedad se pusieron de tal manera que López Chávez mató todo lo que no era Domecq. Y el Juli mató todo lo que era Domecq. Y todas las ganaderías eran de Salamanca. Y aquello fue verdaderamente un festival de bravura. Porque salieron todos los toros, o prácticamente todos buenísimos. Que suele ser raro, porque normalmente cuando hay corridas concurso, yo no sé qué pasa. Que tienen todas un dafe encima. Increíble. Y suele ser una sucesión de moruchos y de bueyes. Pues bueno, fue... Si un toro era bueno, también el otro, también el otro, también el otro. Fue una corrida excepcional. Y luego, pues, yo creo que fue la despedida soñada de López Chávez. Es decir, ni en sus mejores sueños habría imaginado una cosa así. Porque es que le embistieron todos los toros. Toreó más despacio que nunca. La gente estuvo con él. Cortó tres orejas. Y aquello fue maravilloso. Pero ya en tiempo de descuento sale el sexto. Y el Juli, con esa raza que le distingue como máxima figura del toreo, dice... No, no, no. Yo tengo que ser el protagonista siempre y en todas las corridas. Vimos al Juli joven. Bueno, yo creo que fue una fusión entre el ímpetu juvenil del Juli de hace 25 años con también con la solera actual. Con la robería y con el empaque que tiene actualmente. Se abrió la lidia con una larga, luego le hizo quites, luego le banderilleó, luego una faena trepidante, luego un estoconazo, dos orejas y rabo. Pero fíjate, una tarde, yo creo... Primero, hay que decir que chapó para los ganaderos. Chapó, porque como tú has dicho, Domingo, una cordilla de toros de seis toros, seis ganaderos distintas, se invistieron. Los seis. Cada uno en un grado o en otro, pero sensacional. Los seis toros se invistieron muchísimo. Creo que ahí es donde se ve el buen nivel que tenemos en la ganadería de Salmantina. O sea, seis con encastéis distintos y escucha, y invistieron los seis. Eso por delante, ¿no? Creo que Chávez estuvo, como tú has dicho, creo que fue una tarde soñada para él. Si te dicen de entrada cuando estás vistiéndote en el hotel que te va a salir lo que te ha salido, creo que no te lo crees porque fue impresionante. Y luego vimos, pues, una figura de toros, que además estuvo tremendamente respetuoso con Domingo. Tremendamente respetuoso porque dijo, Domingo, tú te retiras en tu tierra, en tu plaza, y le dio todo el protagonismo hasta que se cortó la coleta. Todo el protagonismo se lo dio el Juli a Domingo, ¿no? Y ahí cuando él, cuando Domingo se corta la coleta, dijo, señores, esto es ya, Domingo se ha retirado, pero ahora yo también me voy, pero ustedes me van a ver como figura del torreo, ¿no? Y creo que estuvo magistral. Yo creo que habría que hacer una mención, aunque fuera de pasada, del juego de los toros, porque fue muy importante. En primer lugar salió un toro del puerto de San Lorenzo que fue premiado por el jurado como el más bravo de la corrida. Sí, bueno, es que yo creo que fue el toro más completo. Yo coincido. Quizás no el más noble, quizás no el más noble, pero el más completo. Yo coincido con el jurado. Yo también. El jurado tiene que votar al toro más completo, y lo fue un toro muy bravo en el caballo que derribó espectacularmente, y que luego embistió muy bien a la muleta y tuvo mucha clase por el pitón izquierdo. Luego, un segundo de Garci Grande, que a mí fue un toro que me gustó, un toro que tuvo temperamento y que Juli pudo bien con él. Un toro que fue bravo, que estuvo muy en Juli porque ese toro, sobre todo en los primeros tercios, fue un poquito más distraído, no sé qué, pero luego el toro, bueno, que tiene esa bandería, que el toro después de banderías, de picarlo, el toro se va más, pero bueno, yo creo que... Era exigente. No, no, el toro no era ninguna tonta. No era una malva, no. Fue un toro interesante. Era un toro que transmitía y un toro que había que hacerle bien las cosas y evidentemente, que vamos a decir, es del Juli, o sea, esto. Luego hubo un toro tercero de José Enrique Freyla de Valdefresno, bravo en el caballo. Sí, fue un toro bravo en el caballo. Y luego tuvo un buen pitón izquierdo. No, tuvo un pitón derecho, un pitón derecho muy bueno. De hecho, de ese encaste, encaste Lizardo, Atanasio, que sabría mucho, sobre todo por la derecha, sabría mucho. Y luego, sin embargo, por el izquierdo, a mí el toro me gustó menos, sin ser malo. No, no. Yo creo que fue un toro bastante completo. Estamos hablando de matices. Y luego, salió un toro de capea. Antes hubo uno de Domingo Hernández, que fue el único que no me gustó. Sí, es el primero por... Un toro mancho en el caballo y de mucho gel en la muleta. Pero la primera cosa, también era un toro... Con el que pudo el Juli. También era un toro... Se dice que se metió el Domingo Hernández de última hora, ¿no? Bueno, pero también ese toro tampoco era cortocuellos, o sea, no era un toro de bonito, de chulas, ¿no? Y bueno, le tocó al Juli y estuvo bien con el toro, porque el toro, yo creo, para mí fue el peor toro, sin ser malo, pero el peor toro. Para mí el peor. Luego salió un quinto de capea, que primero se pegó un golpetazo enorme en el burladero, que yo creo que pudo afectarle en alguna medida. Para mi gusto. Pero para muchos ha sido el mejor toro de la corrida, o el que más les gustó, porque tuvo muchísima clase en la muleta. Para mí fue el toro con más clase y que la manera... Vamos a ver, me recuerdo un poquito ese toro que viste muy despacio y que... Y que López Chávez le toró despacio. No, no, por eso te digo, que López Chávez... Porque es de esos toros que si no sabes cogerle la sensibilidad a eso, a vestir despacio, no es fácil, ¿no? Y yo creo que Domingo estuvo sensacional y le cogió el aire perfectamente y lo bordó, o sea, lo bordó. Pero para mi gusto fue el toro con más clase, el toro que a mí me gustan más. Dentro de mi concepto como toro, ese es un toro que a mí es muy difícil de criar, porque es con una sensibilidad especial. Tenía casi seis años, eh, el toro. Hablamos de toreros que ya van perdiendo su atractivo, pero sin embargo Domingo, que se cortaba la coleta ese día, yo me quedé como con ganas de... Pero ya, o sea, fíjate que todavía tenía una... Bueno, yo creo que... Dicho así, ¿no? Yo creo que ha tenido una despedida soñada y yo creo que... Muy bonita, sí. Se dieron todos para ahí. También nos queda hablar del sexto, el sexto de Matilla, que le dieron la vuelta al rodo. Sí, que fue un gran toro. Yo creo que fue un buen toro. Digamos que le dieron la vuelta al rodo un poco como premio al conjunto del festejo. Yo se lo hubiera dado antes al toro del puerto San Lorenzo, me pareció más bravo. Pero bueno, fue un buen toro que permitió además el triunfo al Juli. Perdóname, Domingo, el toro del puerto fue un toro, fue el primer toro. La gente está más fría, la gente no sé qué. Y bueno, yo creo, yo estoy de acuerdo, el toro fue un gran toro, ¿eh? Pero yo creo que fue un conjunto a la tarde, que fue una tarde, por qué no te voy a decir, pero hay de las tardes que recordaremos todos en la glorieta. Yo creo que, tú fíjate lo que te voy a decir, habría que remontarse, tú fíjate a dónde me remonto, a una tarde del año 89, que seguro que te acuerdas, que fue una corrida de Atanasio que mataron Julio Robles, Espartaco y Rafi Camino. Sí, habría que remontarse ese día para ver una corrida tan triunfal en Salamanca. Sí. Bueno, me acuerdo de otra dos años después, que también te vas a acordar, o dos o tres años después, una de Baltasar Iván, con un caballero. Que toreó, y que toreó, que toreó, este... Caballero, Camino y Pedrito, o algo así. No, 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 no. No, toreó, este... ¿cómo se llama? Este que... Jesulín. Caballero, Jesulín. Y Jesulín. Y que también, pero tú fíjate... Esa, que fue una corrida de toros de Baltasar Iván. Sensacional la corrida de toros. Pero, ¿a dónde nos estamos remontando? A 30 años. Hacía 30 años que no había una corrida así. Este que no hacía, a nuestra izquierda no había nacido. Hacía muchos años que en Salamanca no había una corrida tan triunfal como la de ese día, ¿no? Bueno, y bueno, ya vamos a cerrar y quiero que así en un resumen, así muy rápido, digáis qué os gustaría de cara a la temporada del año que viene en Salamanca. ¿Sabes a mí lo que me gustaría? Que vistieras los toros como han vestido este año. ¿Tú? Pues yo, muchas cosas. Probablemente a Damián Castaño en los carteles, porque él se lo ha ganado, pues se lo está ganando pulso. En diferentes plazas. Por pedir, yo qué sé, un cartel atractivo, con un morante, qué sé yo, igual hasta elucubrando. Quizá hasta Enrique Ponce, me vais a decir, ¿no? Porque se comenta mucho de que vuelve la temporada que viene y puede ser que lo veamos por aquí por Salamanca. Luego también acabar un poco con la gente que está con unas copitas de más en el tendido. No con la gente, que todos somos bienvenidos, por supuesto, sino con esos comentarios que no vienen a cuento, que no son protestas en sí mismas, que es, pues, vamos a ir, indúltalo, que es un toro de tremenda calidad, ¿no? Se ha dado el caso, se dio con el toro de Villosino de Perera, y se dio con uno de los novillos de Lorenzo Espioja, que uno de los que gritaba a viva voz, indúltalo, indúltalo, o no lo mates, luego se dio un abrazo con alguien, por ahí he entendido uno importante, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas hay que irlas puliendo, porque incentivan al que está menos acostumbrado. Pues yo voy a decir lo que yo pido para la temporada 2024 en Salamanca. Primero, recuperar el festejo del día de San Juan de Sabón. Es una pena que el 12 de junio en Salamanca no haya toro. Total. Y luego, con respecto a la feria, yo creo que tiene que ser continuada a partir del día 12, que siempre fue el día que empezaba la feria en Salamanca, que además el año que viene el día 12 es miércoles, entonces que fuera de miércoles a domingo. El miércoles 12 la novillada, cuatro corridas de toros. Pero cabe, cabe porque lo que tú estás diciendo... Cuatro corridas de toros. Que cabe en cómo caen los días, ¿no? El día 12 novillada, luego cuatro corridas de toros. Yo pediría que la corrida de rejones sea sustituida por una correa de pie, y si quieres un toro de rejoneador por delante. Y luego creo que después del éxito de este año y con vistas al futuro, hay que conservar la corrida concurso de ganaderías. Ha sido un éxito y hay que volverla a conservar. Y luego el día de San Mateo, el día 21 de septiembre, el día de la provincia, yo volvería a una corrida dura con toleros salmantinos, para darles la oportunidad. Las cuatro corridas de toros de figuras tienen que ser muy redondas, con Morante dos días, con Roca dos días, con Ponce si reaparece, esas muy redondas, y luego el día 21 dar oportunidad a los toleros de aquí, porque hay muchos. Y hay alguno, como tú has dicho, que tiene méritos sobrados para torear. Yo es un poco lo que haría. Y otra cosa, que creo que ahí la empresa tiene un gran trabajo que hacer. Ahí está Guijuelo, con cientos de empresas dedicadas al jabón ibérico. Hay que involucrarlas. Hay que venderles abonos para que ellos hagan saje en empleados y clientes. Hay que mover la feria y hay que mover la temporada de Salamanca desde muy temprano. ¿Para qué? Para hacer muchos abonados. Que resistan económicamente y luego la feria. Veíamos antes la mariseca. La mariseca hubo una época en que se entregaba en agosto. Y pues es una pena. Es una pena que cojas la mariseca al mismo día que vayas a comprar el abono. ¿Qué ganas con la publicación de la mariseca? No eres capaz de atraer a nadie que sienta curiosidad por ello. Yo creo que eso. Sobre todo hay que vender la feria. Hay que ir empresa por empresa a vender la bonos. Domingo, hay que decir también que tenemos próximos días un acontecimiento, yo creo, muy especial. Que es el festival de las enfermedades raras de Castileo. De Castileo. Que se hace en Ledesma. Que creo que están haciendo una gran labor por al frente con Domingo. Que no torea porque se ha cortado la coleta. Pero que tú sabes y que tienes mejor memoria, por decir el cartel. Y que desde aquí animamos a todos que vengan porque es algo, creo, muy importante. Y que gracias a eso que se recoge en ese festival, pues los niños tienen muchas más posibilidades. Bueno, en primer lugar hay que decir que va a ser el 8 de octubre, que va a ser en Ledesma. Que el impulsor del festival, el alma del festival ha sido Domingo López Chávez estos años. Que también tiene una gran participación en la organización del festival José Luis Valencia. Y el cartel es un toro de rejones para Sergio Valán. Y luego tres toros para los matadores de toros, Miguel Ángel Pereira, José Garrido y Alejandro Marcos. Y luego dos novillos para Salvador Herrero y Julio Norte. La tarde del domingo, 8 de octubre, en Ledesma. Bueno, que como tu programa lo ven millones y millones de aficionados, porque sepan que es un acontecimiento muy especial y que desde aquí le pedimos que vengan porque es una obra maravillosa para que esos niños puedan... Y además es un festival auténticamente benéfico. Exactamente. Todos. No cobra nadie. Nadie cobra. Y de verdad, pues bueno, pues es importante. Y como tu programa lo oyen millones y millones, pues bueno, pues que con medio millón de los que te escuchan, pues que vengan, pues acaba el papel. Bueno, pues con esto yo creo que hemos terminado. Muchas gracias a los dos. Gracias. Y nada. Gracias a ti, porque sin tu programa, pues bueno, pues no echaríamos un rato hablando de toros. Estupendo. Pues nada. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos. Gracias.